Música Que se sube chistiendo a la gente de Michoacán, ¿no, primo? Alí no estoy gente de Michoacán, pura paisanada Ya ha habido un paciente, avíquense Gracias por acompañarnos, saludos a ti, a todos los clientes aquí Vamos con más temas, con más reacciones, gracias como siempre por venir a apoyarnos Por parar su boleto, como siempre, gracias Música Se ha desbordado, mi pecho ya volvú Ya ni dormido, mi juez se ha vestido Digo dos noches, y yo no me doy cuenta Que sin ti, yo no puedo estar sin ti Y la verdad que siento que estás en mi corazón Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Que bonito Y es que nacidas, que lujo para el otro Mundo placer, nuestro mundo Si hay gente que nos apoya, saludos por aquí Si hay gente que mira nuestros videos ahí en el Facebook Muchas gracias, gracias por apoyarnos ahí, como siempre A los que alcancen, como siempre Muchos no van a alcanzar porque Pero los cojitos aquí que Ahí está Ahí va Vamos, vamos para arriba Venga Esto se va a resultar de una buena calidad para el 6-0, que la gane lo quiera Ahí va, hay como cuidar Ahí va 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 Vamos a seguir trabajando Bueno, estamos dando ritmo, ¿sale? Tenemos que cantarla, ¿siste? Se oye a rechinar un nuevo También una super cuarta Una RTS y a cabo Y una dejes de suave A la mano sobre la sierra Y una dejes de suave Y una dejes de suave Vamos a hablar, ¿sale? Vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar, caballito Que te vamos a arreglar Vamos a hablar, caballito Que te voy a regañar Vamos a hablar, caballito Vamos a hablar, caballito Vamos a hablar, caballito Vamos a hablar, caballito Calzabista, caballito 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 ¡Suscríbete! 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 Es imposible tu relación y la vida, pero te adoro en silencio, que te lejos en la vida. Es imposible tu relación. Es imposible tu relación. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados, y recuerden que ustedes y nosotros somos, Asadón de Palo. ¡Suscríbete al canal!